Leopoldo Cubero de 57 años y Zeneida Solís de 56, además de una menor de 8 años, fueron amordazados para supuestamente robarles varias pertenencias en su hogar. Todo esto pasó en el lugar conocido como Santa Rosa en el Cantón de Osa. Según las autoridades, al llegar a la escena encontraron a la familia amarrado de pies y manos y con trapos cubriéndoles la boca. En el cual hay tres pacientes en Santa Rosa que supuestamente fueron amordazados desde las 7 de la noche al llegar al lugar encontramos efectivamente un masculino, una femenina y una niña, una femenina también, el cual tuvieron que ser trasladados al hospital de aquí de Tomas Casas. Entre las cosas robadas están 50 mil colones en efectivo, una pantalla de 32 pulgadas, tarjetas de crédito y débito y cuatro anillos de oro. El señor sí venía con varios golpes principalmente en lo que era el rostro. Las tres personas fueron trasladadas al hospital Tomas Casas para su respectiva valoración.